¡A ver, escucha las naves! Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. ¡A ver, escucha las naves! ¿Cómo dices? Que es un amor tan bonito, aunque no le quisiste. Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. ¡A ver, cómo dices! Fui feliz, fui contigo en tu corazón y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, porque tengo que irme, que demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero. No sé por qué motivo, no sé por qué motivos. Un placer, corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Y de un amor tan bonito, aunque no me quisiste. ¡A ver, escucha las naves! 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 Pero no fue posible que hoy me tengo que vivir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video